...donde me encanta traer historias de vida. Si bien estamos en el mes del cáncer de mama para concientizar a todas las mujeres, a los hombres también, hemos escuchado médicos hablando sobre la prevención. Yo dije, qué mejor que venga alguien que lo vivió en carne propia, que atravesó por esta enfermedad que le tenemos tanto miedo. Tengo acá a Analia Lorente. Bienvenida, Ana. Te aplaudo y te agradezco que te hayas tomado tu tiempo y tus ganas de querer compartir con todos, con nosotros y con los que están del otro lado, tu experiencia. Gracias. Gracias por invitarme. No, por favor. Gracias por venir. Bueno, Ana, vos me comentabas que ya hace casi cuatro años te detectaron cáncer de mama. Sí, yo creo que me lo detecté. Ah, ¿te lo detectaste vos? Mira qué bueno. Es que si nos ponemos a pensar es así. En mi caso fue justamente con el examen de tacto ¿Un día en tu casa? Un día en mi casa. ¿Empezaste a tocarte? Exactamente. Después, bueno, yo empecé a sentir molestias. Perdón, ¿pero qué sentiste en ese primer momento que detectaste algo? Yo lo que sentí fue como si tuviera un granito, por el lado de adentro, por supuesto, como un granito de arroz. Entonces, bueno, por supuesto fui a la ginecóloga, en el acto tocó y en el acto me mandó a hacer una punción. O sea, fue ABC directamente. Exactamente. Por eso digo que, bueno, es muy importante. El autoexamen. Exactamente. Pero no tan solo el autoexamen, sino tener la conciencia y acordarse que hay que hacerse todos los estudios. Exactamente. Hay que hacerse todos los estudios. Esto a mí me pasó en el año 17. Pero hubo un salto en mi vida. En el año 16 yo no me hice todos los estudios. ¿Un solo año? Hice del... Claro, exactamente. Hubo un año que yo no lo hice. O sea, vos venías haciendo... Mirá, estamos viendo en pantalla, compartimos más temprano el Mama Style. Ah, sí, exacto. Es un video de Abón, de la Fundación de las Mujeres contra la Lucha del Cáncer. Sí, sí. En donde enseñan más o menos cómo es el autoexamen. Exacto. Esto que venís diciendo vos que te... Exacto. Tal vez yo no lo hacía tan preciso, pero bueno, fui, me toqué y estaba y así comenzó toda la historia. ¿Cómo fue el momento en donde te tocaste, detectaste que tu mamá algo temía? No, mira, es como... No, yo creo que el miedo me debe haber durado... A ver, cada uno lo va tomando como es cada uno también. Porque yo puedo decir qué me pasó a mí, pero tal vez otra mujer se murió de miedo, no pudo salir adelante tan rápido y bueno, cada uno tiene su forma de vida, su forma de ser. A ver, en mi caso sí tuve miedo, pero debe haber sido, no sé, como le digo yo, un minuto y medio. No le di espacio. ¿No le diste lugar al miedo a que estuviera presente en esa situación? No, yo sabía que tenía que actuar. Bien. Yo sabía que tenía que hacer. Es más, cuando a mí me diagnostican, me río y tal vez me dirán, no, pero cómo se está riendo de una cosa tan seria. A ver, es una enfermedad más. No es la muerte, ¿sí? Aparte tenemos todo a la mano hoy en día, tenés todo, tenés los médicos, tenés los exámenes, tenés los mejores aparatos, tenés todo. Contención. Exactamente. Tenés gente que ha pasado por la misma situación que te van a ayudar. Cada vez, claro, claro, y cada vez lo vamos escuchando y lo vamos viendo. Hay cada vez más programas que te van guiando y te van diciendo qué es lo que hay que hacer. Las escuelas, yo como docente creo que tiene que haber mucha más concientización en todos, varones, nenas, en todos, no es las nenas, no. Lo comentaba Luqui, también decía que también es importante que los hombres se realicen el autoexamen y los chequeos para poder prevenirlo. Me parecía re importante tener una historia de vida porque siento que como comunicadora, como mamá, como mujer grande que ya ayer salí corriendo. Amo lo de mujer grande. No, bueno, mujer grande digo que estoy en la edad de hacerse los chequeos. Y ayer automáticamente fui y saqué un turno para hacerme los controles, o sea, empecé a leer y todo y dije, wow, realmente yo voy a hablar del tema, pero no lo hago. O sea, no estaría cumpliendo con lo que iba a comunicar hoy y me parece, Ana, que hay que amigarse un poco con el tema. Sí, es que no te queda otra. Exactamente. Si tenés miedo, por ejemplo, muchas mujeres deben decir, no, no me lo hago porque mirá si tengo algo. Y si tengo algo, ¿y cómo reacciono? No, prefiero no enterarme y bueno, y que me pase, pero no me quiero enterar. No, es tan importante la prevención antes, se está viendo que el 98% de las mujeres se llegan a sanar si la prevención es antes y acá nos lo está contando Ana que ella lo vivió. Sí, sí, es así. Es así. Cuando me dan el diagnóstico, que inclusive nunca me lo dio ningún médico, yo cuando recibo el examen da la casualidad que mi hermana, que le agradezco infinitamente, tengo una sola hermana, me pareciera que tuviera 100 hermanas. Ella me acompañó cuando abrimos el examen, que sería el resultado de esa punción que me mandaron a hacer en forma inmediata. Me dice, ¿sabes lo que tenés? Sí, sí sé lo que tengo. O sea, nunca ni se, no se nombró la palabra. Sí, yo, claro. ¿Me entendés cómo fue? Y de ahí, creo que el enojo mío era, y ahora todo el papelerío, escúchame bien, el papelerío que tengo que hacer. O sea, mira dónde me fui yo, tengo que ir a la obra social, empezar a autorizar, mira dónde me fui yo, nada que ver. No al que va a pasar de mí, el tratamiento, la quimio, mi mamá. Eso va a salir, eso va a salir, si vos te mentalizás, va a salir. Es muy importante lo que estás diciendo. Si vos te quedás y no sabés, más allá que no sabés qué hacer, yo mi enojo era un tema administrativo, mi enojo. Y yo lo que tenía era cáncer. Pero yo sabía que me iban a operar, que todo iba a haber. ¿Que te iba a caer el pelo? Todo. ¿Que te cayó el pelo? Sí, claro. ¿Cómo? Ay, me súper preparé y preparé, a ver, yo tengo una hija del corazón. Entonces, fue a la primera que hablé, claro, por mujer, cabello largo. Entonces le digo, mira, a mí me va a pasar esto, no sabemos cuándo, más o menos puede ser dentro de tanto tiempo. Y justamente ese día me había ido a visitar a la casa, nos había ido a visitar y bueno, y hago así con el pelo, con el peine. Y era verano. Entonces yo tenía abierta la puerta del baño. Entonces me mira y me dice, ¿ahora? Sí, le digo, es ahora. Ay, pone la piel de gallina. Pero sabés qué, pero a todo esto, el cáncer no tiene solo un actuante, hay muchos. Está la familia, están los médicos, ¿me entendés? Hay muchos actuantes, es como una pata que tiene varias, una mesa que tiene varias patas, ¿me entendés? Entonces. Si esa mesa no tiene todas esas patas, no. Claro, entonces vos, que lo vas llevando, que lo vas llevando, vos tenés que dialogar con esa gente, con tu gente. La del trabajo, tu familia, ¿me entendés? A todo, tu médico, tu médico, la que te va a hacer el examen, la que te va a meter allá al quirófano, a ese enfermero, a ese camillero. No tenés que tener miedo, tenés que amigar de la situación. Pero para mí, como yo soy, yo soy así en todo. Pero bueno, por algo estás acá, por suerte, contándonos, por tu historia, compartiéndola, que tanto miedo le tenemos. Viste que llega el mes, creo que nos acordamos, solamente en octubre, porque vemos en los medios de comunicación, en los periódicos, en la calle, la ciudad se viste de rosado. Sí, sí, sí. Y nos acordamos ahí. Mirá, vos sabés que anoche me pasó algo muy, muy grosso para mí. Yo a todo le tomo como un sentido, no sé, vuelvo a reiterar, tiene mucho que ver con cómo es uno. Sí. Paso por un instituto de diagnóstico y estaba todo rosado. Las luces salían del piso y también venían del techo. Yo pasé caminando por ahí. Mirá lo que iba a hacer yo, iba a llevar el pan a mis padres, para la noche, para que tuvieran para cenar. Anoche te estoy hablando. Cuando yo paso por ahí, ahí fue donde a mí me hicieron la punción. Yo sentí que esa luz, o sea, a mí me daba vida. Oye, sí, no había nadie en la calle, porque eran las diez y media de la noche. O sea, de todo uno se tiene que agarrar para seguir, pero es así en todo, en todo. Todo. Cuando doy clases, cuando me tomo el colectivo, cuando llegué hasta acá, ahora que estoy hablando con vos. Exacto. Y no tenerle miedo a la palabra. No. Hablamos de cáncer de mamá, a la palabra cáncer, amigarnos, no tenerles miedo, transformarlo y cambiarlo con amor. Siempre fui muy agarrada a la palabra con el tema de las enfermedades, con el tema de amor. Y me parece que era re importante no preocuparse, preocuparse, muy bien dicho. Me gustaría, Ana, antes de terminar, hay mucha gente viéndonos del otro lado. Sí. Mujeres que tienen miedo, esto que comentaba al principio, de hacerse el control. Es fundamental. Lo que pasa. Quiero que de tu experiencia la mires, mires a la cámara que es la que está ahí y que les hables y que les diga. Sí, sí, realmente. Lo que tienen que hacer. Yo creo que ya me fueron escuchando, ya se fueron dando cuenta más o menos cuál es el mensaje que les doy. Siempre hay que estarse cuidando, siempre. Y no tan solo en un examen mamario, siempre. Nos tenemos que querer. Viste que vos decís, ¿cómo puede ser que en el espejo de la peluquería me vea tan bien en el espejo de mi casa? No. Y porque una sensación, porque cuando estás en la peluquería te estás cuidando. Te estás mimando. Te estás mimando. Date tu lugar, hazte los controles. Y yo lloré, sí, lloré. Vuelvo a reiterar, horas debo haber llorado en aquel momento. Bueno, no lloré más, pero no me viene bien. Exacto, no suma, me resta. ¿Me entendés? No vas a gastar energía en eso. Entonces eso, eso, eso. Que no se pongan mal, que no... Se sale. Yo puedo hablar, sí, del cáncer de mama específicamente. Por el cual fui operada y por el cual estoy acá, que todavía estoy en tratamiento. Y vas a seguir en tratamiento y me imagino que los controles son anuales para toda la vida. En el caso mío, sí. Yo creo que dentro de un tiempo tal vez los controles no sean tan anuales, ya se extiendan un poquito más en el tiempo, pero igual. Ana, gracias. No sabes lo que te agradezco, que te hagas amado tu tiempo, que compartas tu historia, que concientices a todos los que están del otro lado con este tema tan importante. Lo dije al principio, lamentablemente en Argentina la mayoría de las muertes de mujeres es por el cáncer de mama. Pero...